de la realidad virtual, lo que está pasando con los lentes, bueno, él ve unas escaleras, una cosa, y él actúa según lo que está pasando en la realidad virtual, pero eso no corresponde, lo que está pasando en la realidad, y entonces él pega unos brincos rarísimos y termina coño, tumbando a un niño, dándole un coñazo a otra señora, cayéndose. Pero hay un caso famoso, un señor se pone los lentes estos de realidad virtual, se mete en una realidad virtual donde supuestamente lo que tenía era que correr, pero claro, en la realidad, realidad, como que saltara en el mismo sitio como si estuviese corriendo, y en la realidad virtual él corría, pero el señor se emocionó, se volvió loco, se fue por una ventana para abajo, cayó de un piso uno, se fracturó tres costillas. Pero los lentes quedaron bien, que fue lo más arrecho. O sea, el tipo cayó, quedó y se quitó los lentes, y dijo, mierda, porque en la realidad virtual, él no se cayó. Entonces, ahí es donde tú dices, coño, es mejor cuidarse en la realidad, que en la realidad virtual.